de la comunidad y animalistas del municipio de Marinilla. Desconocidos habrían envenenado a varias palomas del parque principal. Las palomas del parque principal de Marinilla fueron víctimas de una presunta sustancia venenosa que les fue suministrada y la que dejó como saldo 15 palomas muertas. Al parecer un insecticida organofoforado de acción muy rápida, no hubo tiempo de hacer absolutamente nada porque los animales murieron antes de emprender el vuelo, creemos que también hay otros animales de pronto que hayan alcanzado a volar y de pronto estén en los techos aquí cercanos. Los animalistas hicieron un llamado para que se denuncien los hechos y la administración municipal ofrece hasta cinco millones de pesos de recompensa por el responsable. Eso nos indigna dado que el municipio de Marinilla si algo tiene es cultura ciudadana, amor por los animales, por los seres sintientes como lo dicta la ley 1774, creemos que muy pronto vamos a dar con el responsable. En Marinilla también se han presentado envenenamientos de caninos en algunos sectores, por eso las autoridades investigan los hechos para proteger los animales de la municipalidad.